Este video es de Darknix, que un panita del Discord me proponió ver, y es una guía de campo, sobre la bucaína aguilonae. Ay, perdón, me estoy hablando. Sí, soy la primera espinosabria que se ahoga. ¿Y qué? Pero bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esta especie que parece una especie de droga de polvo blanco? Pues, la bucaína es, o se creía que era, es curioso, ¿no? Se creía que se había encontrado una nueva especie de tiranosaurido en México. Entonces se volvió relativamente viral la idea de ¡guau! ¡Un tiranosaurio mexicano! Bueno, y al público mexicano, pues obviamente le encanta eso, porque ¿a quién no le encontraría tener un tiranosaurido en su país? O sea, ¿god? O sea, es esencialmente cine, pero bueno, ¿no? Y a raíz de eso, llevó a muchos problemas que veremos durante el video. Vamos a ver este video de explicación de la especie del gran tirano mexicano, porque mientras vamos avanzando en el video y en la falta de contexto, les voy a contar un poco más de cosas. México posee una gran biodiversidad en la actualidad, y en la prehistoria no fue la excepción, ya que se posee una gran variedad de flora y fauna fósil registrados a lo largo y ancho del territorio mexicano. Sin embargo, en el tópico de dinosaurios casi todos los que se conocen son herbívoros, y gran parte de la comunidad han externalizado sus dudas. ¿No que el tarbosaurio también era de México? Solo si un gran terópodo habitaba en alguna de las formaciones a lo largo del país. En 1974, Ralph Molnar haría saber al mundo que México poseía grandes terópodos, con la descripción de la bocania anómala. Sin embargo, y debido al material tan fragmentario, Ralph Molnar lo colocaría como terópoda insertecedis, término que en taxonomía nos indica que la ubicación de este es incierta, generando un intenso debate sobre qué tipo de terópodo era el primer dinosaurio nombrado en México. En 2004, el paleontólogo Thomas Hoss Jr. lo consideró como un tiranosáurido. Aunque en 2024, Andrea Kau lo colocó como un carcarodontosaurido junto a Saochilong. Sin embargo, todo esto se modificaría con un sorpresivo e inesperado hallazgo, el cual nos brindaría una nueva especie de terópodo carnívoro mexicano, el cual promete cambiar varias cosas que se pensaban sobre los tiranosáuridos en el continente americano y sobre todo en México. Y antes de que continuemos, querido chat, aquí viene lo triste. Y es de que claro, porque suena como de que wow, este es un gran descubrimiento. Y parece que nos llevará a muchas cosas dentro de la ciencia. Y para entender a los depredadores, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo les comento que es falso? ¿Cómo les comento que es falso? Porque, a ver, vamos por partes. No, no se equivocaron. Vamos a llegar a ello. Los restos que se encontraron de esta especie en específico son extremadamente fragmentarios. Pero de peligro, güey. Déjenme ver. Déjenme un segundito. No, no, no. Menos mal me di cuenta que bajé la pantalla correcta porque si no terminamos en mi Twitter y eso significa que me fuera en el stream porque en mi Twitter hay muchas cosas. Pucha, le metí like, ¿verdad? Creo que le había metido like a la cosa esta porque lo quería ver aquí hoy día. Y como pendeja me equivoqué. Bueno, espérate. Yo lo sé encontrar fácilmente. Listo. ¿Dónde está el Twitter de los paleofreaky? Jiji. Está en el video. ¡Oh, está en el video! Wait, ¿cómo que está en el video? Porque, pucha, ¿qué forma de vender humo si en el mismo video al principio dicele todas esas cosas positivas y al final es como que... ¡No! ¡Ira beat! ¿Sí lo dice? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Mejor me callo. Vamos a ver entonces. Mejor me callo. Vamos a continuar. No pasa nada. Confío en ustedes. Y el día de hoy, con mucho orgullo, les presento en esta guía de campo a la Bocania Aguillone, el gran tirano mexicano. Gracias a Dios porque este día... Es que mira, con esa intro no creo que van a decir que es Badewan. Ya al fin llegó. Antes de comenzar, quiero comentarles unos puntos sumamente importantes para que comprendan de mejor forma este presente video. Que podría llegar a catalogar como uno de los más importantes de mi carrera aquí en YouTube. Este video lo estoy grabando antes de la publicación formal del artículo. Esto debido a que tengo permiso de los autores. A quienes apoyé al momento de estimar el tamaño de la Bocania Aguillone. Siendo que este es un artículo en el cual se me menciona por el mismo apartado. ¡Wait! Entonces... ¿Este pan estuvo involucrado? Banda, ¿de quién estoy viendo el video, weón? Banda ¿Cómo? Entonces este güey ¿Estuve involucrado? Pero si todo lo que ha tenido que ver Con Pues el homocaína Ha sido terrible estafa El video es de los involucrados Por eso estoy igual Mándame los paleobemes Que quiero mostrarle al chat No los encuentro Pensé que los tenía guardados Espérate, espérate Quiero Quiero ver Que desde Yo creo que voy a subir esto al canal de YouTube Y va a ser como La no reacción Les juro A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Lo tengo, lo tengo Gracias Taza Gracias, gracias Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el del video aquí Es un involucrado en el caso Porque el caso La bocaína Es de los más Polémicos De la paleontología Últimamente Por eso al principio del video Tiré el meme de paleofuna Entre otras cosas ¿No? Yo lo tiré más como meme Que otra madre ¿No? Pero Bueno Pues la comunidad De paleontología Y pues los paleomomos Que es donde ando Todos estos videos No son reacciones No diré nombres ¿Qué? No entendí Bueno, anyway ¿Cómo estaba diciendo Llama? Entonces El video básicamente De este güey Es parte del grupo Porque ¿Qué es lo que pasa? Puweon Debido a este caso Salieron Valeos memes Espérate Déjame ajustar la pantalla Shaggy Eso no es ciencia Es una junta de amigos Disfrazados como ciencia Y luego salieron Muchos otros papers Como al principio El paleopapu Está feliz Por un nuevo Tiranosaurio mexicano Pero a medida que lee ¿Quiénes están involucrados? Su sonrisa Esa aparece Weon Porque Sí ¿Cómo vamos avanzando? De paso Lo que encontraron Fue puro hueso roído De dudosa procedencia Y Medido Oficialmente Porque Sí Están diciendo Literalmente Por estos trozos De hueso roído ¡Mira! Encontraron Un nuevo dinosaurio Y es como que Mmm Sí Sí Mmm 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 Y claro Sí Está como que Mmm 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 Está curioso ¿Eh? Mmm 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 Y claro Los perdono Por todos los boomers Conspiranoicos Que tenían razón Los paleontólogos Se inventan los fósiles De dinosaurios Para venderte figuritas De acción Sí Y Y más ¿No? Y más Mira me arreza el meme del Void Pero Describen un supuesto Tiranosaurio en México Bajo métodos cuestionables Una evidencia insuficiente Y con Medidas Oficiales Y el wey que Que hizo toda la Toda la investigación Eh Oigan Eh Queridos paleontólogos De 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 Del meme ¿No? A ver ¿Cómo ¿Cómo muestro esto? Espérate ¿Cómo ¿Cómo muestro esto? Ahí está Queridos paleontólogos Del caso Pueden responder Del descubrimiento De este Dinosaurio Eh Lorich Silva Eh ¿Pueden explicar Que son todas estas denuncias Por saqueo de fósiles Y por acoso sexual? Eh Ahora Este Este meme De Ahora te das cuenta ¿No? Pero a medida que lee ¿Quiénes son Los que hicieron Esto? La sonrisa Eh Desaparece ¿No? Uy Uy Dos paleontólogos De poca ética Sus compitas Haciéndole sus Reconstrucciones Porque era todo Mentira Weón No está conectado On Oh Dios Chucha Y claro Me dicen Hasta donde sé El canal Estáis de los involucrados Muchas felicidades Si termino mi carrera Quizás me metas Para la ontología Te recomiendo Los estudios Lo más importante Ingeniero y ahí Paleontólogo Una vida bárbara No Yo soy mercadolo No Hoy 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 La que destapamos Weón Yo dije Mira Vamos a ver Este Este caso ¿No? De este Tiranosaúrido Y al final Les voy a decir El dato curioso ¿No? Y al final Era mentira Pueón Hoy Hoy En lo que nos metimos ¿Eh? En donde En donde Fuimos a caer ¿Eh? Mamá huevo Concha Le vale No te voy a mentir Esta no me la esperaba ¿Eh? Uy No Ni te va a dormir La paleomafia Buns Ups Spoilers Checa el último ¿Hay más? ¿Hay más? A ver Oye Ya no entendí ¿Es un nuevo dinosaurio O no es étnico De México? Son fragmentación De un fósil De Terrex Y con eso Basta Ay Ingaturroña Es que no solamente Vende humo Son cazadores De fósiles Weón Mira Un destacado Paleontólogo Pierdes una subvención De un millón De libras Tras una investigación De acoso Escolar Claro Nicolás Longridge La exportación De este dinosaurio Único de Brasil Provoca polémica De investigación La exportación De un fósil Desde Brasil Podría haber sido Violado a las leyes Del país Según científicos Brasileños Literalmente Saquearon Fósiles Weón Y tuvieron Weón De acoso Sexu No Me fuimos A caer Weón Yo solo quería Reaccionar Y retirar Un par De datos Así como Miren banda Parece que este fósil No es real Porque XD Por aquí Por allá Y terminamos Literalmente Encontrando A uno De los panas Involucrados En la situación XD Pues bueno Me retracto De toda promoción Ante este canal Y no sé Como exactamente El panita De quien estoy Involucrado Pero prefiero No involucrarme Prefiero No involucrarme Porque Recuerden banda El dinosaurio Llamado La bocaína No existe No nos vamos A meter Con eso Y yo Como paleomamu No le doy Apoyo A ninguno De estos Degenerados Culeados Porque No estamos Aquí Para inventarnos La ciencia Weón Y poner De que no Esto era Solo una junta De amigos Disfrazado Como paleontología Weón Si yo Me quisiera inventar Un dinosaurio Lo haría De gratis Weón Pero bueno Mejor veamos Caminando No con Monstro Es Corta Gracias por ver el video.